El ambiente de la playa El Conchalillo fue el lugar perfecto para disfrutar de estas vacaciones. Ah si, está bien rica el agua, bien fresquecita, verdad y el ambiente aquí las ventas están bien bonitas. Al lado de sus seres más queridos, los veraneantes buscaban compartir entre amigos. Está bien bonito para pasar ahí las vacaciones. Los vendedores se mostraron preparados para recibir a los turistas con los platillos exquisitos y a precios accesibles. Que se dejen venir a la playa a comer estos deliciosos pescados, esta curvina especial aquí en Rancho Zulma. Aquí los atendemos con especialidades de mariscos. Aislados del estrés, niños y adultos gozaron del sol y las olas. Para Norte de Noticias, Erika Girón.